Bueno, hola amigos de Calinforma, nos encontramos en este momento en la 3ª Brigada en compañía de mi Coronel Henry Mauricio López Cano, comandante de esta unidad y manejar estos 6.709 hombres que corresponden a 10 batallones. Mi Coronel, bienvenido a Calinforma, bienvenido a nuestro Valle del Cauca y en sus manos está el manejo de todas estas tropas. Permiso General, para subir la mano. Bueno Mauricio, muchas gracias a usted y a Calinforma y a toda la ciudadanía del pueblo vallecaucano. Para mí es un honor el día de hoy asumir una gran responsabilidad de la cual me ha impuesto de una forma muy especial nuestro comandante del Ejército Nacional. Pues lo ha dispuesto el General Nicacio de Jesús Martínez Espinel, lo ha nombrado encargado de estas tropas de nuestro Valle del Cauca para manejar los 40 municipios entre los principales, Buga, Palmira, Cartago, Zarzal, Tuluá, Buenaventura, un gran, gran terreno a cargo suyo mi Coronel. Sí, verdaderamente es cierto, es una jurisdicción grande, pero tenemos también unos comandantes de las unidades tácticas que se encuentran a lo largo y ancho del territorio vallecaucano, que ya conocen parte de las situaciones y los factores de inestabilidad que nos aquejan. Entonces, nos estamos preparando y vamos a preparar las estrategias para poder apoyar todas las situaciones especiales que se nos puedan presentar día a día. Coronel, ¿el principal reto para estos grupos insurgentes que se encuentran en su jurisdicción? Pues el principal reto es atacarlos. Nosotros tenemos que con nuestras estrategias, que son estrategias como Fena Causa, estrategias del Plan Atalanta, todas estas estrategias las tenemos que moderar de tal forma que nuestras operaciones ofensivas sean contundentes, cerrar los corredores de movilidad y que nuestra inteligencia, que es lo más importante, sea fuerte para poder contener todo este flagelo, especialmente en narcotráfico que se vive en la región. Esta es una misión que es poco vista por los caleños debido a que nuestros hombres de nuestro Ejército Nacional mantienen en el área, pero se han visto muy representados por la Policía Militar y más en los últimos desmanes. ¿Qué tanto compromiso hay de parte de la Policía Militar para cuidar a los caleños? Es importante, es un apoyo importante al 100%. He tenido la oportunidad de estar en el puesto de mando unificado y percibí de primera mano todo el planeamiento que tienen allá nuestros policías, en cabeza de mi general Ruiz, quien ha hecho un excelente trabajo, muy organizados, y obviamente nosotros también estamos ahí en apoyo a todas las situaciones que se puedan presentar y de verdad que es un gran apoyo que tiene Cali con la Policía Nacional. Mi coronel, de parte de todos los seguidores de Cali Informa, de todos los caleños, de todos los vallecaucanos, bienvenido a nuestro Valle del Cauca y esperamos que de la mano podamos contrarrestar toda esta ola de violencia que nos acoge a diario. Muchas gracias, Mauricio, y lo único es pedirles a todos que sus oraciones sean por todo el Ejército Nacional, por todos los soldados que se encuentran en esta bella ciudad de Cali. Le cuento que a través de las redes sociales sí han logrado contrarrestar y se recibe demasiada información por parte de cantidades de canales. ¿Qué tan importante van a ser las redes sociales para la labor que ustedes van a hacer para que ellos estén enterados de que los héroes sí existen, como es el lema de nuestro Ejército Nacional? Claro, indudablemente que la comunicación estratégica es una herramienta fundamental y a eso le tenemos que apuntar. Nuestros soldados hacen mucho trabajo y queremos que la opinión pública, la ciudadanía, los niños, los universitarios, pues entiendan qué está haciendo un soldado, qué está haciendo un soldado en la noche, en la tarde, en la mañana, cómo arregla de pronto su equipo para cumplir una nueva jornada en beneficio y para que Cali esté tranquila. Pues amigos, estas son las palabras de mi coronel Henry López. Estaremos muy atentos, estaremos de la mano de todos ustedes para llevarles paso a paso lo que está haciendo nuestro Ejército Nacional. Fe en la causa, dicen mi coronel. Fe en la causa. Muchas gracias y por mi patria, mi lealtad, es el honor. Un abrazo para todos ustedes. Mauricio de Cali Informa. Gracias. 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 Gracias.